¿Cuándo tuvimos la crisis de 2001 se salió con una mesa de consenso nacional? Y a poco de andar, cuando las cosas mejoraron, cada uno tomó por su lado. No es el camino correcto. Creemos que hay que retomarlo, nosotros vamos a hacer el esfuerzo. A todos los municipales que estamos haciendo procesos de paritaria, acordarse que cuando uno alimenta la inflación, los trabajadores son las primeras víctimas, los municipios son las primeras víctimas por ser el último labor de la cadena. Por lo tanto, es una respuesta madura, seria y responsable que garantice la institucionalidad y la gobernabilidad del país que en ningún momento puede quedar en duda, en ningún momento, contra bien rimanera y en cualquier circunstancia hay que defender la duranza hasta el 10 de diciembre del 2015. En ese sentido vamos a trabajar y vamos a poner nuestro pequeño grano de arena para que exprime en esto la prudencia, la sensatez y la razonabilidad de entendiendo que conviene a quienes más lo necesitan, un país funcionando con un alto grado de normalidad y no un marco de anarquía que siempre hace que salga en ventaja los más poderosos. Así que en este contexto vamos a trabajar y las dificultades vendrán y las que estamos esperando y las vamos a encarar y las vamos a resolver de la mejor manera. Que no quepan dudas, hay un hermoso equipo de trabajo, un hermoso equipo del gobierno para esta ciudad y se nombran. Muchas gracias a todos.